Mi nombre es Jaime Rincón Martínez, soy ingeniero de software, básicamente, pues bueno, yo desde los 15 años programo, pero profesionalmente son como 10 años aproximadamente. Actualmente soy colaborador de Compact E desde hace 3 años. Me desempeño en el puesto de ingeniero de software senior para la plataforma Compact E comercial StartPro, que es un sistema muy robusto, muy versátil para las empresas que buscan controlar sus procesos de ventas, compras, inventarios, facturación electrónica y entre muchas otras cosas más que tiene el sistema. Mis correos de contacto son los que tienen aquí en la diapositiva y aprovecho pues para hacerles una cordial invitación a que visiten la página de Compact E y le echen un vistazo a todos los productos de software que tiene Compact E para las empresas. Pequeñas, medianas y grandes o startups del sector tecnológico que requieren integrarse a los productos de Compact a través de sus SDKs o Web APIs, echen un ojo ahí en la página. Y el día de hoy, pues bueno, tengo el gusto de presentarles una herramienta que nos va a permitir acelerar nuestros desarrollos de software en un tiempo, pues mucho más cortito, ¿no? La herramienta que les voy a comentar el día de hoy se llama Conector ORM. ¿Qué es Conector ORM? Bueno, es una librería en .NET para bases de datos relacionales que permite ejecutar operaciones CRUD desde el backend, así como también validar la información con un dialecto interno en un XML. Pero, ¿para qué sirve Conector ORM? Pues bien, sirve para utilizarlo como un ORM ligero y convertir las tablas a entidades de programación. Un ORM básicamente en inglés significa Object Relational Mapping y lo que nos permite es mapear nuestras estructuras de las tablas y convertirlas a entidades de programación. También nos sirve para crear transacciones hacia la base de datos desde el backend sin escribir ningún código SQL de por medio. También nos permite validar la información que ingresará a la base de datos y sobre todo pues para acelerar el desarrollo de software, como se los comentaba. Las características técnicas de esta herramienta es que soporta los lenguajes de C Sharp y Visual Basic .NET. La compatibilidad de plataforma funciona para Net Framework y Net Standard. Lo puedes utilizar para proyectos web, web API y desktop también. Los motores de esta herramienta son compactibles para bases de datos relacionales, MS SQL que son Microsoft SQL y Access. La URL de la herramienta la pueden encontrar ahí en Nougat y la última información, la última versión estable es la 4006. Compact y Comercial Pro. ¿Cómo es que Compact y Comercial Pro entra en esta película? Pues bueno, es un sistema de la familia de Compact y que permite a las empresas pues manejar su back office, su proceso comercial, su proceso contable y facturación electrónica. Cuenta con un SDK que trabaja en armonía con con un conector ORM, brindando la posibilidad de interfazarse con un software externo en muy poco tiempo. El requerimiento. Aquí vamos a hacer un cambio de rol y vamos a colocarnos como desarrolladores porque vamos a hacer un en vivo de cómo implementar esta herramienta y cómo usarla. El requerimiento es el siguiente. Nos están solicitando sincronizar un e-commerce externo con el sistema Compact y Comercial Pro para poder emitir facturas electrónicas y manejar el proceso comercial postventa. Y también guardar la información de la pasarela de pago para tener un respaldo de la transacción y poder monitorear los pagos de nuestros clientes. Es importante esto porque cuando estamos en un e-commerce tenemos que tener algún respaldo de una transacción bancaria para posteriormente, si hay algún reclamo, pues, tener siempre satisfecho al cliente. El diagrama general de este requerimiento que me van a acompañar se trata de lo siguiente. Tenemos un diagrama que nos muestra la arquitectura de cómo va a estar desarrollado este proyecto. A manera de ejemplo, tenemos un e-commerce en donde los usuarios compran productos y nuestro proyecto web internamente hace referencia a la librería Conector ORM, que se va a encargar de hablar con la base de datos para hacer las conversiones de las tablas a clases y que funcione como un ORM. El sistema o el proyecto también tiene una referencia al SDK de Comercial Pro, que internamente el SDK trabaja con Conector para que le delegue las operaciones a la base de datos. El leer, el escribir información, con ella cae en la responsabilidad de Conector ORM. También tenemos en nuestro proyecto una referencia a Stripe, que es nuestra pasarela de pagos que nos va a ayudar a que los usuarios realicen sus transacciones bancarias a través de tarjetas de crédito y nosotros poder con Conector respaldar esa información y tenerla pues para futuras situaciones que se presenten. Entonces, vamos a poner manos a la obra. Primero que nada, les muestro Comercial Pro. Comercial Pro tiene un módulo de pedidos que a mí me permite pues tener un tracking de los pedidos que vienen del e-commerce y caen aquí. ¿Y cómo caen aquí? Pues bueno, gracias a su SDK y la conexión con Conector, nos permiten traer aquellos pedidos que se realizan en el e-commerce y los podemos administrar aquí en esta plataforma. Para ello, vamos a simular en nuestro proyecto en Visual Studio, es un proyecto web, en donde vamos a ejecutar el ejemplo y vamos a realizar una compra en nuestro sitio y queremos nosotros que llegue a nuestro sistema comercial para darle un seguimiento y poder nosotros poder realizar la entrega o crear nuestros comprobantes fiscales digitales y cumplir con el SAT para no tener ningún problema de este tipo con Hacienda, pues. Entonces, aquí estamos en una tienda virtual en donde yo voy a seleccionar un producto cualquiera. Lo que me interesa es realizar una compra y ver cómo por detrás de escenas, Conector me ayuda a gestionar toda esta comunicación con la base de datos. Vamos a ingresar nuestra tarjeta de crédito. Y realizamos un pago. Aquí llegamos a un punto que los desarrolladores están muy familiarizados, que es con el debugging de un programa. Esto se le llama debug y vamos a debuggear cómo Conector funciona desde adentro del código. Primero, realizamos una instancia de Conector. En la página de Nougat está toda la documentación para que vean cómo se hace todo a detalle. Me voy a ir un poco más rápido por cuestiones de tiempo, pero espero que quede claro la importancia de Conector aquí. Una vez que yo instancie a Conector, ya puedo hablar con la base de datos. Y para ello, utilizo las funciones que me ayudan a mí a localizar información rápidamente. Primero, tenemos aquí una función que se llama lookup value. La función lookup value que nos dice Conector es lo siguiente. Esta función busca en la base de datos y devuelve un valor numérico de tipo doble. Primero, se especifica el nombre de la columna que queremos recuperar su valor, el nombre de la tabla y los filtros. Entonces, lookup value, hay una función que se llama casi igual, pero tiene una diferencia. La función se llama lookup. La diferencia con lookup value es que lookup nos regresa un valor en forma de string, pero recibe los mismos parámetros en la función. Entonces, lookup value nos regresa un doble y lookup nos regresa en un string. Regresando al código, entonces, lo que hacemos aquí es recuperar un valor de la base de datos y almacenarlos en las variables que tenemos aquí declaradas. Si continúo, Conector tiene una funcionalidad que se llama begin transaction. Nosotros desde backend con esta instrucción podemos decirle a Conector que a partir de este momento todas las afectaciones que se hagan a diferentes tablas en un mismo proceso van a estar controladas por una transacción que Conector nos brinda utilizando esta función de begin transaction. Si yo continúo con el código Conector, me permite ejecutar una función llamada create. La función llamada create nos dice lo siguiente. Esta función crea un movimiento o crea, perdón, un objeto en memoria de tipo Conector Catalog y activa los eventos insert, update, delete, isValidData para ser ejecutados a la base de datos. Aquí hay un ejemplo en C Sharp en donde nosotros le tenemos que pasar a create una clase que herede de Conector Catalog para poder mapearse a la base de datos y regresarnos un objeto en memoria de ese tipo de clase. Vamos al código para ver una acción. Aquí después de yo ejecutar la función create, le he dicho que va a ser de tipo documento. Si yo me voy a la definición, me dice que hereda de Conector Catalog y Conector Catalog nos obliga a tener un contrato en donde debemos establecer cuatro propiedades. Con estas cuatro propiedades son suficientes para indicar la Conector que esta clase se va a enlazar a una tabla de la base de datos y va a controlar los registros. Por medio de programación hay que indicar el nombre de la tabla, en este caso se va a llamar document, la llave primaria de la tabla que se va a llamar document ID y un XML de validación. En la página de Nougat hay más detalles para cómo escribir este XML en esta propiedad. Y por último, la propiedad ID, que nosotros tendremos que indicarle de mi modelo cuál de las propiedades representa mi propiedad de identidad con relación a la tabla en la base de datos. Dicho esto, entonces regresamos a la función create donde hemos creado ya en memoria un objeto document en el cual le voy a setear todas las propiedades que necesita. E importante recordar que create, una vez que yo ejecuto esta función, me activa los eventos de isValidData. Y si todo está válido, entonces inserto en la base de datos. Con esas dos acciones, yo ya inserté en la base de datos a través de una transacción, porque aquí indicamos que estamos dentro de una transacción. La siguiente parte de este ejemplo es vaciar el carrito de compras que hemos hecho en nuestra plataforma. Esta función se va a encargar de cada elemento que yo tengo en mi carrito, convertirlo a un registro en la base de datos a través de la función create. Aquí nuevamente viene create, pero me va a crear ahora otro objeto en memoria relacionado a la base de datos de una tabla, donde si me voy a la definición, otra vez se repite el patrón. Hereda de nuestra clase Conector Catalog y Conector Catalog nos dice, correcto, si vas a trabajar con mi herencia, entonces indícame, por favor, cómo te vas a comunicar con la base de datos. Muy bien, el nombre de la tabla va a ser esta, la llave primaria va a ser esta columna y la validación en XML, aquí la voy a guardar en una función que me regresará un XML para validar la información antes de ser ingresada a la base de datos. Y por último, el ID, que representa la propiedad de mi clase como la identidad en el registro de la tabla de la base de datos. Si regresamos entonces afuera a la ejecución de la función Create, ya tenemos en memoria un nuevo objeto que va a apuntar a la base de datos. Aquí, en siguiente, aparece una nueva función de Conector que nos ayuda a lo siguiente o se puede leer de la siguiente manera. El código es importante que lo podamos leer y que cuando un desarrollador trabaja en parejas o tienes un equipo de varios desarrolladores, es importante escribir código que sea legible y que mejor que las funciones de Conector nos ayuden a crear este tipo de legibilidad en el código, lo cual es muy importante. La función Get Catalog Item se puede leer así. Conector, dame un ítem del catálogo de la tabla Producto, donde el producto sea igual al ID de este artículo del carrito. Entonces, lo que hace es que va a la base de datos, me trae la información, la mapea a una entidad de esta clase y me la regresa en un objeto en memoria también. Con esto, yo ya puedo setear todas las propiedades de mi objeto anterior y se activan los eventos Insert nuevamente porque usé Create para este objeto. Y así, puedo también actualizar objetos que tenían memoria previamente, que fueron dados de alta aquí atrás, que se pueden actualizar en vivo también a la base de datos. Al final de que yo ya vacié todo mi carrito de compras, yo ya le puedo indicar a Conector con el objeto que nos regresó que guarde la información o actualice. Por último, verifico en mi proceso que el pago se haya realizado. Si se realizó el pago, quiere decir que entonces tengo un identificador que me va a permitir a mí saber que se realizó el pago y que quiero guardar un respaldo de esa información para posteriormente, si hay algún reclamo con el cliente que pagó en mi sitio, yo pueda tener un respaldo y analizar la transacción que tuvo pie a esa discusión, quizás. Entonces, volvemos con Conector y ejecutamos la función Create. Nos regresa un objeto de base de datos. Le llenamos sus propiedades. Lo insertamos en la base de datos. Actualizamos otro objeto Conector en la base de datos y le indicamos a Conector que es el fin de nuestra transacción. Que a partir de aquí, todas las operaciones que yo hice previamente en memoria ya se van a tener que ver reflejadas en la base de datos. Y por último, la función Sincronizar con el sistema comercial Compact-E para que lo pueda yo visualizar este pedido en mi sistema comercial. Y es todo. Si yo abro mi sitio, veo que me generó un folio con una orden. Si yo me voy a mi sistema comercial y actualizo mi información, aquí tengo el pedido que cree en el e-commerce. Entonces, si nosotros somos una empresa que tiene diferentes roles administrativos, es aquí donde nuestros vendedores podrían, o facturistas, podrían ya elaborar sus comprobantes fiscales con unos simples clics. De aquí, comercial me permite generar una factura a través de un pedido y poder generar un comprobante fiscal digital para mis declaraciones ante Hacienda. En este momento, estoy realizando el timbrado de mi factura para terminar un ciclo que se originó a partir de la compra en mi sitio web. Con esto, yo regreso a mis facturas y puedo consultar entonces mi comprobante fiscal digital. Además, ¿se acuerdan que había guardado la información de mi pago? Si yo voy a mi portal y a mi pasarela de pagos y actualizo, yo puedo visualizar que efectivamente he recibido ya un pago en donde yo puedo aquí ya monitorear y darle tracking y el seguimiento correspondiente a mis finanzas. Si copio el link que la pasarela me ofrece para poder registrar el pago, puedo monitorearlo en mi sistema y validar que efectivamente el ID que me regresó a la plataforma lo tengo respaldado en mi base de datos y aquí está. Entonces, Conector nos ayudó a simplificar por mucho el código y a estar en armonía en dos plataformas, una en e-commerce y otra dentro de comercial, permitiéndonos acelerar el desarrollo de software, pues vaya, en cuestión de minutos. Entonces, esto es lo que es Conector ORM. Espero y les haya gustado la charla. Muchísimas gracias por su atención. No olviden ir al kit virtual de Compact E dentro del sitio de Great Place to Code para que puedan contestar un formulario ahí y las primeras dos personas que lo contesten podrán tener una sesión uno a uno donde podríamos platicar de temas tecnológicos, de Conector ORM o de cualquier otra cosa que tú necesites. Y pues, de mi parte, es todo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.